AMCHAN Guatemala organizó un foro titulado Panorama Comercial Segundo Semestre 2024 Impacto en el Clima de Negocios Regional. Durante el evento, expertos analizaron el estado del clima de negocios en la región, destacando la conmemoración del aniversario del Día Arcafta y las perspectivas económicas para Guatemala y Estados Unidos en la segunda mitad del 2024. La verdad es que es un panorama de oportunidades, oportunidades que queremos que todos podamos aprovechar. ¿Cómo podemos aprovechar estas oportunidades? Guatemala es la economía más grande, estamos viendo de Centroamérica. Guatemala tiene una macroeconomía estable. ¿Qué necesita Guatemala para aprovechar esas oportunidades y ver materializadas las mismas en mejores empleos, más empleos, en mejores precios de los productos de consumo, por ejemplo, para los consumidores finales? Necesitamos infraestructura vial, necesitamos puertos, necesitamos aeropuertos. Son realmente muchas las oportunidades que un tratado de libre comercio trae al país y las hemos visto nosotros materializadas. Según datos del Banco de Guatemala, las exportaciones de Guatemala hacia Estados Unidos han experimentado un incremento superior al 56% desde la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, Día Arcafta, alcanzando más de 4.300 millones de dólares en 2023. Expertos discutieron diversos aspectos clave de tratado, incluyendo su impacto económico, la relevancia para Guatemala y el marco legal que proporciona seguridad jurídica para las inversiones y el comercio. Es definitivamente la infraestructura vial, puertos, aeropuertos y también tenemos que hacer un trabajo, diría yo, en el recurso humano, en la educación del recurso humano guatemalteco para que cuando toda esta infraestructura esté lista y podamos aprovechar estas oportunidades, entonces nuestros guatemaltecos puedan quedarse trabajando aquí en Guatemala, en estas empresas que podrían venir si existieran las condiciones adecuadas en términos de infraestructura principalmente. Durante el evento también se brindó un análisis de las principales tendencias económicas que impactarán en la región, contexto geopolítico actual de las relaciones comerciales, así como los desafíos para el comercio y la inversión durante el segundo semestre del 2024. Definitivamente es una falta de planificación y mantenimiento de años, de administraciones anteriores que, si bien es cierto, sabemos que cada invierno se va a deteriorar más, no solo son los inviernos, es ese mantenimiento que se le debe de dar a toda la infraestructura. Si nosotros tenemos un aparato eléctrico en casa y no le damos mantenimiento, después del uso se daña. Igual son las carreteras, el peso del transporte que pasa por las mismas, cómo se regula. Vamos a tener un congreso vial hablando también de otros temas que también influyen en el tema de las carreteras, de todo el tema vial. Puertos también, aeropuertos, se necesita una autoridad portuaria que pueda regir cómo van a funcionar estos modernos puertos que necesitamos. Entonces sí hay una falta de planificación y mantenimiento que creo que hoy, que todo está colapsando, debiéramos de sentarnos a hacer para los años futuros. ¡Gracias!